Un motociclista identificado como José Luis Beleño Rangel, de 51 años, falleció tras colisionar su vehículo contra un tractocamión en la vía que comunica al municipio de Bosconia con el COPEI. En la noche de este domingo, un trágico accidente de tránsito cobró la vida de José Luis Beleño Rangel, de 51 años, natural del municipio de Malambo Atlántico. El accidente ocurrió en la vía nacional del municipio de Bosconia Cesar, a la altura del barrio El Carmen, aproximadamente a dos kilómetros del peaje. Según testigos, Beleño intentaba cruzar la vía principal cuando fue impactado por un tractocamión. El impacto fue fatal para Beleño, quien falleció en el lugar de los hechos. Ciudadanos del sector relataron que el hombre se habría atravesado en la vía justo antes de ser arrollado por el vehículo de carga pesada. Las autoridades de tránsito del municipio de Bosconia acudieron de inmediato al sitio para realizar la inspección técnica del cadáver y proceder con la investigación correspondiente.